Bueno, ayer fueron las elecciones en toda la Universidad del Comahue, se renovaba la Comisión Central y también en los asentamientos. Así que bueno, acá en Viedma presentamos una lista y pudimos recuperar un poco la organización gremial local, que a partir de la pandemia había quedado como un poco dispersa, hubo compañeras que estuvieron sosteniendo ese tiempo, pero bueno, estaba un poco desorganizado. Así que conformamos una lista que se llamó Unidad Cursa y ayer se realizaron las elecciones. La verdad que estamos muy contentos en este contexto tan difícil que estamos viviendo porque creemos que es necesaria la organización sindical para, por un lado, defender los derechos de los docentes como trabajadores y por otro lado también para poder impulsar y acompañar las actividades que se están haciendo en marco del plan de lucha desde el Frente Interclaustro que hemos generado desde el Cursa. Inclusive nosotros estamos ya pensando para la semana que viene realizar asambleas y reuniones, no solo ya dentro del Cursa, sino con los compañeros de la Universidad de Río Negro, también docentes, no docentes, estudiantes, y estamos pensando también en invitar a los institutos y otros centros de estudiantes también que se quieran sumar, porque esta lucha nos pertenece a todos, la educación pública debemos defenderla entre todos y el ataque es hacia todos los niveles de la educación pública. Hoy a la tarde también vamos a participar de una reunión que nos convocaron los compañeros de las organizaciones sociales, porque también sabemos que la situación para las organizaciones sociales está muy compleja, en los barrios está todo muy difícil también, y no aceptar, no aceptar de ninguna manera esto, que los sindicatos son una porquería y que están llenos de... que los docentes, como decían el otro día, los docentes universitarios son la burocracia de las... los docentes universitarios realmente ponemos el mayor esfuerzo en las universidades públicas para darle lo mejor a nuestros estudiantes, nos formamos, nos capacitamos, trabajamos en extensión, en investigación, permanentemente intentando brindar lo mejor a nuestros estudiantes, entonces no debemos aceptar estos discursos, y creo que toda la comunidad en esto tiene que ponerse también de pie y defender la universidad, porque la universidad es para nuestros hijos, es para nuestros nietos, para nuestras hijas, para nuestras nietas, entonces no debemos aceptar estas descalificaciones que se dan hacia el sistema educativo público.